Mi jefecito, estás absolutamente en vivo y a todo color. Bueno, no en vivo, no. Pero sí estás a todo color. Así que, arránquese mi jefecito. En pal, pal color. Bueno, ¿qué tal? Viviendo en rojo. ¿Qué fue eso de pal? Pal, NTSC, nada más igual, nada más igual. Bueno, voy a pedir una disculpa para empezar. Yo hice un compromiso y dije que todas las previas las iba a poner con el equipo contra el que jugaba Osasuna. Entonces, no tenemos camiseta. No tenemos camiseta de Leibar. He intentado comprarla por diferentes y la gente está de vacaciones, le pasa algo. No he podido. No he podido. ¡Qué poco profesionalismo, jefecito! La verdad que estoy compungido. Estoy triste, becario, porque he faltado a mi palabra y lo reconozco públicamente. Aquí estoy, escarnio público. Insultadme, decidme cosas. Eso sí, si alguien de Leibar que nos vea, que quiere ceder una camiseta, nos quiere dar una... No cederé, yo la pago. Sí, con cláusula. Pero no me voy a pagar 80 euros por una camiseta. Con cláusula poposita, jefecito. Estoy harto, sí. La cláusula del cagazo. Estoy harto de pagar 80 euros. Estuve en Leganés y me compré una camiseta bien bonita por 25 euros. Pero era oficial. Esa, esa, sácala, becario. Le voy a dar las gracias a la gente en Leganés. La roja, esa. Esa roja. ¿Esto? Esa, esa. Esa. Saca la perra, esa todo, para que vea a esta gente. A ver, pero te la llevo. 25 euros esta camiseta, que es del año pasado. Lo entiendo, lo asumo. Pero es la oficial, es la buena. Y vale 25 euros. Esto bien. Vale, esto bien. Pero 80 no pago. O sea, yo lo siento mucho. Gracias, Leganés. Tres puntos que no lo visteis. Muy bien, ¿eh? Bueno, pasamos de... Vamos a cambiar de... ¿Te vas a cruzar o no? No, ya. Es poco profesional. Bueno, jornada 2. Tenemos tres puntos, vamos a por seis. Vamos a Asuna, Eibar, sábado, 5 de la tarde. ¡Vuelve el fútbol de primera al sal! Eso chinga la madre. ¿Eh? Tenía ganas de decir esto. ¿Desahoga el híbrido? Sí, sí, sí. Estoy muy tenso. Estoy muy tenso porque ahora es una semana muy dura. Muy dura. Entonces, estoy enfadado porque mañana tengo que hacer cola para pagarle la entrada al puñetero becario. Porque no se ha hecho socio. Es que no se podía... A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. A ver, te he hecho socio antes. A ver. Hace años. Sí, güey. Claro. A ver, independientemente de que me quieras comprar producción una entrada o no, la tienes que hacer. Porque también como socio, por lo que entiendo, tampoco sirve. O sea, no sirve para nadie. No, no. El sistema no sirve para nada. Hay que ir a la taquilla porque no tenemos proveedor online. Por eso. Entonces, lo que quiero ver... Entonces, ojo. Entonces, hay que ir más temprano, jefecito. A ver, déjame, meto. Todo el que quiera comprar una entrada que no sea socio, tiene que ir mañana a la taquilla. Pero a ver, ¿cuántos caben ahorita con...? 350 entradas venden. Sí, esos son los no socios. Pero todos los socios, ¿cuántos son? 11.000. No, hay 15.600 algo. O sea, que podría haber 15.000 pelados ahí formados esperando su entrada. Eh, no. O sea, la teoría es que todos los que ven ahí... A ver, la gente que... A ver, voy a explicarlo esto porque Becquero no lo entiende bien. La gente que es socia tiene su numerito. Yo tengo mi numerito, no tengo que sacar ninguna entrada. Yo voy, me siento y veo fútbol. Yo he pagado para todo el año. ¿Pero entras con tu tarjetita? Entro con mi tarjetita. No, no, entro con mi tarjetita. Ah, vale. Dos veces al año el club tiene la potestad de decidir que es como un día de ayuda al club. Entonces los socios también tendremos que pagar. ¿Vale? Que no va a ser contra el Barcelona. Será contra el Real Madrid y contra Atlético de Madrid, contra el Bilbao, contra... O sea, tu tarjetita, o sea, que tienes ya llegas en... Yo voy a hacer cola porque sin mi tarjeta tú no puedes coger entrar. Claro. Claro, porque es solo para socios... Claro. El amor. El amor. Quita, quita, que corra al aire. Que corra al aire. Fuera, 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 fuera. Ya está, ya, ya está. Y no te pongas mis camisetas, Vicario. Cómprate alguna. Pasa, güey. Esto me queda mejor a mí. Sí, hombre. A ti ahora mismo me quedan todas. Deja de sufrir mañana. Bueno, entonces mañana iremos a la... Yo qué sé. Bueno, pero ¿puedo ir yo con tu tarjeta y comprarla? No lo sé. Supongo que sí, pero no lo sé. Por si acaso iré por juntos. No voy a decir que luego no podamos entrar, te hayas comido la cola y... No. Entonces haremos un vídeo de la cola. Valsedad, valsedad. No es el jefecito. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, entonces nos visita mañana la Sociedad Deportiva Eibar, contra el que nos enfrentamos hace poco en Tafaya, que el partido acabó empate a cero. Pausa rápida. Tafaya y Osasuna son amigos, no amigos, normales. En la Peñasport creo que es un convenio del club lético de Osasuna, creo que sí. Pero no estoy seguro, porque antes no era. No sé cómo está ese tema. Pero en general somos quarts. Bueno, es un equipo navarro, ¿no? Tafaya al final. Vale, vale. Supongo que al final, ¿cuántos nos cobraron? 15 uretes, ¿no? Sí. Joder, madre mía. Todavía le gané 10. A ver si cunde el ejemplo. Bueno, viene el Eibar. Viene el Eibar de nuestro Mendilibar. Mendilibar fue entrenador de Osasuna, ¿sabías, becario? No. El entrenador, Siri, cállate. El entrenador de Osasuna, bueno, el entrenador del Eibar fue entrenador de Osasuna. Mendilibar creo que estuvo aquí dos años y medio, si no recuerdo más. ¿Vale? Entonces empeñé la división con él. Y bueno, es un entrenador, bueno, que cumple. No es un entrenador de... Se parece bastante a Yagoba. ¿Vale? Seguramente Mendilibar tiene un poquito, es un tío más ácido así, pero también tiene ese carácter vasco. ¿Vale? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar eso. Nos vamos a encontrar un equipo aguerrido, peleón, duro, al que es difícil marcarle y al que es difícil ganarle. ¿Vale? Así que va a ser un partido muy complicado. Un partido muy táctico, muy peleado. Y... Vamos a sufrir. Nadie espere que vamos a ganar. No, vamos a sufrir. ¿Vale? Ok. ¿Qué ánimos que me hicimos? No, coño. Es que vamos a sufrir todos los partidos. Cualquier equipo que venga este año, sufrir. El otro día con el Leganer, ¿qué hicimos? Sufrir. Sí, eso. Pues es lo que nos espera. Sufrir, apretar el culo, pelear. Eso sí que es verdad. Y ya está. Y que el portero las pare y que el Chimi más te caguna. Ya está. Esa es la táctica de este año. Bueno, antes de dar la alineación de Asuna, me voy a animar con una alineación del Leganer. Ah, caón. Ya tenemos tres alineaciones. Sí, sí, sí. Me voy a animar. A ver. Súrteme, campeón. Ojo, que tengo la convocatoria de Asuna que va a salir en Twitter. Que tengo ventaja, ojo. No, eso no se vale. Sí, sí, sí. Eso no se vale. Vale, vale, vale. Siempre vale. Aquí está la convocatoria de Yagoba que lo ha metido. Atención. ¡Ojo! Raúl Navas entra a la convocatoria. Ándale. ¿Moncayola? Ojo, tres porteros. Ah, caón. Sergio Herrera, Rubén y Juan Pérez. Alguno está tocado por ahí, que no nos hemos enterado, ¿eh? Porque si no, no tiene sentido que convoque... Sí, que metas a tres, claro. Brandon entra a la convocatoria. Ajá. Ojo, Tegui entra a la convocatoria. Ok. Moncayola repite. ¡Ay, güey! Vale. Y... No entra Rubén. Todavía no estará bien. Ah, sí entra, sí entra Rubén García, el 14, sí que entra. ¡Y entra Roncaglia! Vaya. El que no entra es Adrián. Creo. ¿Y Chibi? El Chibi, sí, claro. Fran Mérida también. ¿Vale? ¿Aridane? ¡Adrián también, el 22! ¡Paca! Pues, ¿quién no entra a la convocatoria? Se ha convocado a todos. ¿Aridane? Aridane, sí, claro. No entiendo. O sea, hay todos. Todos han convocado a todos. No entiendo esto. A ver, Diago, vaya convocatoria. Esto es una convocatoria. Vamos a ver. Oye, ahora que dices eso en la convocatoria... 23 hombres para el estreno. Por eso, ¿puedes convocar a todos? Joder, pues fíjate que ahora no lo sé a cuántos puedes convocar. O sea, si tienes 30, convoques a los 30. Yo creo que ni hay lugares del banquillo para todos, ¿no? Me parece espectacular, 23. O sea, creo que tendrá que dejar... Creo que no. Creo que se pueden poner solo 20. Ostras, es una cosa que tengo que mirar, ¿eh? Ah, pues mira, ahí lo preguntaremos. Hay que preguntarlo. O sea, que nos convoque también, ¿no? Hay que preguntarlo, sí, 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 sí. Bueno, pues aquí convoca a todos. ¿A poco me ayuda mucho esto? Menos a Indica, creo que ha convocado a todos. No sé. Estupiñán, todos. Todos, todos, todos. Estupiñán, Moncayola, Aridane, Brásanas, Villar, Ibañez, Lillo, Rubén García... Todos los del primer equipo. O sea, todos. Ok. Curioso. Bueno, no me sirve para nada, Góbal. Como no me den más pistas, estoy igual de perdido. Bueno, yo estaba con el Eibar. Dimitrovic. Yo digo, joder, voy a tener información directa. Pues nada, ni para Dios. Bueno, vamos a ir viendo por aquí. Que tengo apuntado, ¿vale? La defensa del Eibar yo creo que va a estar formada. Ramiz, que es un armario empotrado, otro cabo. El Eibar es el equipo de los calvos míos. Son todos... Me cae bien el Eibar. Ramiz, otro rapado. También armario empotrado, 2x2. Pablo Oliveira creo que jugará el otro central. Tejero jugará a la izquierda. Y creo que Robert Correa jugará a la derecha. ¿Vale? Lo tengo aquí apuntado. Por si acaso, claro. Bueno, yo Asuna lo puedo decir de memoria, pero este no. Tengo dudas luego si jugará Inui o jugará Orellana. Yo voy a apostar por Orellana. Ahí sí me estás hablando en ruso. Orellana, chileno, jugará por la banda izquierda. Luego creo que jugará Diop. Pape Diop que está ya recuperado, que la semana pasada no jugó Sergio Álvarez. Y Pedro León, que jugó en el Real Madrid, de delantero. ¿Vale? Y arriba creo que no entrará Kike González. Mi amigo Gominas. Amigo Gominas, ¿eh? El año que viene, ¿con qué equipo vas a venir? Ah, ese es el que tuvimos broncas con él, ¿no? Que era de aquí. Pero bronca, no. Pero cambia de equipo más que... De estos mercenarios, ¿no? Que no vas a dar la chuleta. Bueno, es un buen jugador, pero no sé. Cuatro equipos en tres años igual es demasiado. Yo creo que jugará a Serdi Enrich y Kike García. Así que Kike González se queda en el banquillo. Yo no sé si vas a poner, becario, tú aquí lo de Leibar o no. Creo que no, ¿no? Bueno, me voy con los Asuna. Un poquito. Al de los Asuna, sí, jefe. Becario, tengo muchas dudas. Espérame, déjate la premisa que tú no sabes. Tengo muchas dudas, becario. A ver. Vas a tener aquí nuestra nueva forma de poner la alineación. ¡Tengo muchas dudas! Ya, güey, pero yo te estoy hablando de la parte bonita. ¡Pero tengo dudas! Aquí van a ver un... Sobre todo la parte defensiva tengo muchas dudas. Gracias a tu perro. Yo pago mío técnico. Tengo que pagar a becario una comida en el McDonald's que me parece que van a ser dos. ¡A huevo! De surceme campeón. Bueno, la portería. ¿Portería? Rubén. No sé por dónde va a estar, pero por aquí estará Rubén. Eso creo que está claro. Lateral derecho, Nacho Vidal. Creo que también está claro. ¿Eh? Y aquí ya no tengo nada claro. No tengo nada claro. ¿Por qué? Porque, ojo, que podría ser la entrada de dos nuevos, Ron Carly y Raúl Lavaz. Pon X para reír y mojarte. ¡X! No, no, me voy a mojar. Me voy a mojar. Yo creo que Aridane va a chupar banquillo, pese al partido que hizo, por su chorrada con... Con... Con Brandon. Con castigo, ¿crees? Yo creo que va a chupar banquillote. No, yo creo que no. Yo creo que no puedes agarrar ese tipo de cosas cuando estás arriesgando un partido. Hombre, no estás arriesgando. Estás poniendo otro jugador que está muy bien, que son muy buenos. Creo que Ron Carly y Raúl Lavaz aquí han venido para jugar, no para pintar la mona. Me parece. Ya, eso es verdad. Me parece que puede... Me voy a arriesgar. Voy a poner David García, Raúl Navas... Y ahí tengo estupiñano... No sé si poner ahí al... Difícil. Bueno, Raúl Navas, David García y estupiñano. Pero ve la apuntando, ¿eh? Ve la apuntando, porque a mí se me olvida. Bueno, ya la voy apuntando. Ya te la mando. Y luego te la mando, toda escrita. Y luego ni te acuerdo. Luego, yo creo que tiene que jugar Fran Mérida. Ok. Fran Mérida y va a jugar Oyer, porque Oyer va a jugar siempre. Entonces ya empiezo a pensar que va a jugar siempre, ¿vale? Y ahí van a empezar un poco las novedades. Bueno, tampoco muchas. Creo que no va a jugar Brasanach, que va a jugar Rubén García. Por delante. Así como juega Brasanach, creo que va a jugar Rubén García. Creo que va a repetir con Roberto Torres. Y que va a repetir con Robert Ibáñez. Y Echimi Ávila adelante. Ese es mi equipo, voy a caer. ¿Dudas atrás? Si se mantiene Aridane, que creo que se debería mantener, porque hizo un buen equipo, un buen partido. Sí, yo creo que ahí le tiene que dar ya boda continuidad. ¿Sí? Y yo creo que a uno de los nuevos lo meterá en el segundo tiempo. Pero los centrales en el segundo tiempo, los centrales no se cambian habitualmente. Es muy difícil que cambie un central. Entonces, los centrales van a ser titulares y van a jugar todo el partido. Generalmente. Salvo lección o cosas extrañas. Pero Yagoba nos sorprende hoy, nos sorprende. Puede seguir también, ojo, que puede seguir con Moncayola. Yo digo que sí. No sé, es que Yagoba, tienes mucho para elegir. Te dejas en el banquillo a Adrián, te dejas en el banquillo a Brandon, a Villar, a Marc Cardona. Y yo... Te dejas a Roncaglia en el banquillo, que es internacional argentino. Que ha llevado semanas entrenando. No sé, no sé. No sé. Me parece complicado. Ahí está. ¿Tú crees que Rubén ya lo mete? Rubén tiene que jugar. Se ha estado entrenando toda la semana. Rubén es maradona. O sea, para Osasuna, Rubén tiene que jugar. Porque el otro día, ¿qué le pasaba a Osasuna? Que... Oyer, el otro Moncayola, Brassanach y no saben dar... La salida que le puedes llegar a dar a Chimi, se la tiene que dar un poco. Claro, baja Rubén García. A Chimi o a Brandon, tienes que poner a Rubén. Claro, baja Rubén García y dos, porque ya simplemente va a traer dos tíos. Entonces, a partir de ahí, los de adelante van a tener más huecos. Sí, ya sea Marc, sea Chimi o sea Brandon. En Leganés, ¿qué pasaba? Recibía a Brassanach y no le hacía caso a nadie. Dice, bueno, si la vas a perder. Y a Oyer, y te cuento, a Oyer ya ni le presionaba, porque ya la perdía solo. El que estuvo un poquito más lúcido fue Moncayola. Fíjate tú, un chico de 20 años que debuta. Yo creo que es una... Necesita posesión. Necesita Rubén García y necesita Fran Mérida jugando en casa. Contra un Eibar que tampoco te va a atacar mucho. El Eibar es un equipo muy directo, de mucho contacto, de mucha pelea, de jugadas, de balón parado, de corners, de buscar a jugadores ahí. Por eso, me parece que va a jugar Raúl Lavas. Me parece. ¿Por qué? Delanteros tipo Sergi Enrique o Quique García. Delanteros grandes, tanques. Yo no veo... A Roncaglia no le veo con este partido, por ejemplo. Porque Roncaglia no es grande. Va bien de cabeza, brinca bien, pero... No sé, muchas incógnitas. Muchas incógnitas y yo espero que la indección me aclarara algo más. O sea, que otra comidita para el becario. Espero que debute Adrián en la segunda parte. Creo. No, Adrián no creo que pueda debutar todavía. Bueno, dijo que estaba cojo, pero lleva dos semanas entrenando. Oye, yo creo que ya en dos semanas, ¿no? Un deportista más o menos que se ha acuestado a fino. Oye, que no es que estuviera como yo. Me parece que ya se habrá puesto... ¡Estoy un... ¡Me caigo! Estoy emocionado. Estoy emocionado que vuelva el fútbol a Sadar. Estoy emocionado. Y a ver qué nos espera el Sadar adentro. A ver las obras. ¿Qué hay? ¿Qué? En la parte que estoy yo, nada. En la parte que estoy yo, nada. Ya, bueno, pero vas a tener una vista muy diferente. Sí, enfrente, en la tribuna nueva... Bueno, nueva. En comillas. Hay muchas obras. ¿Vale? Entonces, ayer hay un vídeo que os metáis www.viviendonrojo.com. ¿Vale? Gente dice, joder, que se carga muy despacio. Pero, hombre, vamos a ver. Estamos empezando. Tampoco darnos un poco de... Ah, no, pero eso explico rapidísimo. A ver. Eso de que se carga rápido... A mí se me carga bien. Ya, eso es por el flujo de datos. Rápido, dato técnico. Entre más se va empezando a usar la página, Google la empieza a reconocer como una fuente de tráfico. Y entonces, a todos nosotros los rojillos, va a empezar a cargar más rápido. Si un mexicano, que no la buscan mucho, a lo mejor Viviendo en Rojo, se mete, le pasa lo mismo. Empieza a cargar el servidor de Google Latinoamérica y pasa eso. Sigue ejercito. Hay que tener paciencia un poquito. O métanse un chingo de veces. Claro, también. www.viviendoenrojo.com Ahí vais a ver las noticias, las puntuaciones. El becario dice, yo voy a escribir. Ahí tienes un muro que no ha escrito. Yo lo he cambiado tres veces. Yo poco, pero con calidad. Sí, sí, sí. A ver, qué besito. Bueno, ya. Me da igual todo lo que digas. No, iba a decir que en la página hay un vídeo que ayer visitaron los jugadores en el campo y que se ve cómo van las obras y no sé qué. Está interesante. Se ve un poquitín. Se ve un poquitín. Sí, sí. Más que va. A ver, pregunta. No, no, no. Nada de pregunta. Le lleno. Bueno, marcador. Marcador y... Marcardona. Marcador. Joder, el becario cita siempre. Yo el otro día dije en la tertulia y me voy a mantener. Dije 1-0. 1-0. Me voy a mantener. 1-0. Gol de Chimi Ávila. Sí, bueno. Esa yo también la quería. Pero ¿sabes qué? No, no. Tú dijiste 2-1. O 3-1. No, no, no. Aquí no tengo apuntado, ¿eh? Vamos a ver. Becario dijo que dijiste lo mismo que Meri. Yo dije 2-0. Tú dijiste 2-0, igual que Meri. Y lo sigo. Y becario dijo que metía Chimi y Marc. Chimi y Marc. Sí. Pero ojo, ¿eh? Ojo. Como los dos son jugadores y está complicado, los dos son el mismo opuesto. Yo, Chimi y Marc. Y si no entra Marc, dos de Chimi. Dos de Chimi. O sea, si me dejan a Chimi todo el partido, dos de Chimi. Ah, Chimi y a cuatro partidos. Además, tú ves una cosa rápida, dato curioso. Y eso, el otro día que fui a la presentación de este güey, ¿cómo se llama? Raúl Navas. Navas. Ya hasta el final me quedé ahí viendo los coches porque había unas naves chingonas. Y me acerqué con el Chimi y estuve platicando con él. Buen tipo, ¿eh? El güey. Muy, muy, muy buen tipo. De latino a latino. Ya, pero es que es eso. Porque empecé a hablar con él y jajaja. Y como que te conectas. Empezamos a tener más risas. Un güey bastante humano. Chimi, está chingonsísimo tu coche. Y el color más porque soy fan del naranja. ¿Qué coche es, Becario? No lo voy a decir, no lo voy a decir. ¿Por qué? No le digan la matrícula. Pero el modelo, ¿qué más da? Es una Porsche Macan naranja con unas llantas de este tamaño negras espectacular. Y había otros dos cochecitos ahí. Adrián también tienes un coche que te ca... Ese sí, ese sí. Yo creo que hoy por hoy es el coche más chingón de Pomplona. ¿Qué es cuál? Es un Bentley. Ojo. Super Sport. Dos puertas. Hay buen billete ahí, Adrián. Ojo, además lo tienen en un color especial, edición especial, que es un gris mate. No, 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 jefecito. Espectacular, ¿no? Ese coche es soltero, pero bueno, pitunquis y dinero así, pero... Tiene mentalidad de latino, ¿eh? Es que yo traería la cadena del chimi así, o sea, caminaría así. Sí, sí. Y los manos así con los anillos de oro. Pero bueno. No, no, ya. ¿Alguna cosa más? ¿Algo más que decir en los coches? Pues nada, esto es Viviendo en Rojo, que el jefecito va a perder su... Su virgenidad, ¿no? Su segunda comida. Y no sé, ¿qué más? No, nada más, nada más. Que vamos a por los seis puntos, que Aupas Asuna y que el lunes, Tertulia. Domingo. Intentaremos subir el post. No, no, no. La vamos a subir. No quiero explicar eso de las Tertulias. A ver, la Tertulia la grabamos los lunes. Sí. Pero por tomas técnicas. Ah, es verdad. El sábado. Las vamos a poner. No, el martes. Las vamos a poner a reserva que nos dejen comentarios y eso. Van a ponerse a las dos de la tarde. Los martes. Los martes. Siempre van a estar en modo estreno. ¿Qué significa estreno? Que nosotros, bueno, no sé, de los que estemos aquí, vamos a estar atrás de la pantalla podiendo... Es un falso directo. Es como un falso directo. Pueden estar preguntando y nosotros vamos a estar contestando ahí. Estará el becario, estará Viviendo en Rojo. Estará... Esperemos que Cacho y Íñigo también ya estén ahí con cuentas de YouTube. Lo estamos modernizando. También este... Mary. Bueno, Mary. Mary. Para mí es Mary. Y próximamente esperemos que se junte... No, Natalia. Natalia viene el lunes. Natalia. Entonces les tengo que crear sus canales de YouTube y eso, sus cuentas, para que puedan platicar con nosotros. Hacemos preguntas directo, cosas, cachondeo, risas y osasunismo. Pueden usar el superchat. Incluso ahí, ¿vale? También usar el superchat. Claro, claro. Un eurito. Oscar, nuestro donador oficial. Tenemos que volver a los directos, Riccario. Ya era bueno, pero... Estamos en verano, pero a partir de septiembre prometemos... Oye, hay un equipo de cámara ya ahora sí fino para los directos. Esperemos que llegue pronto. Y pues nada más, jefecito. ¿Qué más? Que nada, que seis puntos, que os asuna, que todos los de Ibar que podéis venir, que no son muchos porque hay 300 entradas, pues que seréis bienvenidos. Y que el salón antes de partida estaremos ahí un poquito con el micro, preguntando gente. No sé si iremos nosotros y haremos a nuestra amiga Yosunero. Ella la tenemos... Que no sé si querrá venir o no, porque está ahí morena. La reina. Y nos da que tenemos ahí nuestra sección de FIFA, de señor Chups, un poco abandonada. Así que esperemos en septiembre volver a la normalidad, porque ya viene el FIFA 20. Y ahí tenemos que darle un poquito más de cacho. Así que venga, viviendo en rojo. Nos vamos. Adiós. 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 Adiós.